Oye, ahora hablemos del Team Infierno. ¿Qué pasa? Ahora te dice My Beauty Side by Paulina Leal. Soy Culichi, vivo en Las Vegas. Hagan meet and greet cuando vengan y nos manda cinco dólares. Ay, muchas gracias. Es de Culiacán. Es de Culiacán. Es de Culichi Town. Oye, Team Infierno. Dígame. Resulta que el Team Infierno de la Casa de los Famosos va a tener un programa, lo habíamos platicado, ¿no? Que se va a llamar La Guarida del Infierno. Que nomás no veo, no lo veo llegar. ¿Cómo lo cacarean? Y no, no, no. Ya pasó el de Wendy. Ya está. Pues dice que sí. Rosa María Noguerón dijo que sí. Que es la productora. Ajá. Y se supone que van a estar los seis, ¿no? Entiéndase. Wendy, Emilio, Poncho, Nicolá, Apio y Mayer. Y entonces, pues, ayer Poncho subió un video en su auto diciendo que, pues, quién sabe. Porque las cosas no están muy bien. Ellos tienen un chat desde que salieron. Tienen un chat de los seis. Y que las cosas no están bien. Que parece que hay un pleito de egos. No me digas, no me digas. Si son egos, Mayer. Yo lo dije aquí. ¿Te acuerdas? Ajá. Dije, no es porque soy vidente ni soy el más inteligente. Es porque, por sentido común, la persona que les va a causar un problema se llama Sergio Mayer, ¿no? Sí. Es una persona muy difícil. Los Garibaldis no están locos. Los Garibaldis tienen razón. Al revelar que los trató mal, que se siente el jefe de todo mundo, porque él se siente superior a todo mundo. Entonces, parece que el pleito está con la ganadora. Con Wendy. Con Wendy. Porque, obviamente, también Wendy ahorita debe tener el ego arriba tototota. También. Obvio. Ganó, ¿no? Sí. Sí, ganó. Y, además, pues, todas las cosas buenas que se dicen, este, ¿cómo se llama? De Wendy, ¿no? Y, entonces... Pues, que fue la gran gana. Es que fue un fenómeno. Bueno, y Nicola, pero lo de Wendy no se compara con el éxito de Wendy. Y, entonces, parece que el pleito es con Wendy. O sea, Mayer, Wendy. Ese es el pleito. Entre ellos dos. Y Nicola Porchela se está poniendo del lado de Wendy. Wendy, obvio. Y, por ejemplo, yo digo, a ver, Poncho de Negris, que ya ha tenido problemas en el pasado con Mayer, seguramente también será del otro lado. Se va a poner del otro lado del equipo, porque él ya se ha peleado con Sergio Mayer. Poncho. Ah, pero aparte, Poncho es súper amigo de Wendy desde la casa y es con el que más se le ve haciendo en vivo, Zoom, chats, precisamente con Poncho. Porque desde la casa se llevaban muy bien. Con Emilio, ¿quién sabe? Porque Emilio es más Tim Mayer. Era como su abuelito. Y es como Veleta. Es como Veleta. Va y bien. Pues, si por algo le decían el halcón, lleva y trae. Y el Apio, el Apio, pues, defendió a... El Apio, ¿quién sabe por qué? Pues, hasta se... Le hizo el juego a Garibaldi. El Apio es como más amigo de Mayer, ¿no? A Garibaldi. Y luego, como la... Wendy lo trae... Bueno, lo maltrató en la fiesta. Pues, ¿qué hay pleito? Ahí. ¿Qué hay pleito entre Wendy y Sergio Mayer? Obviamente porque se están empezando a poner de acuerdo. Yo creo que ahí va a ser muy importante la producción. Ahí va a ser muy importante que la producción decida poner las cosas de forma equitativa. Ajá. Y que ayude a que esto no se descontrole. Pero yo vuelvo a decir, si lo llegan a hacer el programa, si llegan a hacer ese programa, lo que va a pasar... ¿Qué va a pasar? Es que Sergio Mayer va a ser el primero que se va a ir. Ah, ¿también va a ser denominado? No, no, no. No va a durar. Ah. O sea, si llegaran al punto de estrenar, Sergio Mayer no va a durar. Ajá. Ya lo verás. Ya lo verán tus ojos. Pues quién sabe, porque de la casa nunca salió. Pero Sergio es muy difícil. Y entonces, y siento que Wendy fuera de la casa... Pues yo creo que sí es muy difícil, pero muy aferrado. Se van a venir primero los otros, porque ya no lo aguantan. Sí, van a decir, córranlo. No, mejor me voy. Van a decir que lo corran. Ahora, me están diciendo también acá que ya anunciaron que la nueva temporada de la Casa de los Famosos es en mayo. Ah, te iba a decir de este año. No, pues ya nos quedan dos meses. No, ya. No, el mayo del 2024. La vez pasada empezó en junio, ¿no? Sí. Un mes antes. El mayo. Wendy se siente diva, dice Silvia. Será. ¿Quién sabe? Aquí la vieron muy sencillita, ¿eh? Aquí cuando vino. Ah, y luego también me mandaron en la mañana un amigo, el buen Edwin. Ajá. Me mandó unas imágenes, las imágenes que publicó Wendy, le remodelaron la casa. O sea, a esta mujer le cambió la vida, literal. Sí. O sea, la vida es otra a partir de la casa. De los famosos, porque ella ya se había comprado su casa, pero no la tenía con esos lujos. En cambio, hubo una compañía que, a cambio de la promoción, se la remodelaron y quedó de casa de estrella. Oh, pues sí. Ajá. Ah, qué padre, ¿no? Sí, porque la casa sí estaba, pues, hacía muchos en vivo. Sí, estaba, pues, sencilla. Normal. Porque, oye, luego, aparte, en los últimos años, los de las, este, ¿cómo se llaman los que venden las casas? Vendedores. Ay, no, se dicen, este, las inmobiliarias. Inmobiliarias. Los de las inmobiliarias, este, son muy gandallas. ¿Ya las venden sin nada? ¿No? Ah, sí. O sea, tú les, a veces, a veces si no revisas los contratos hasta sin piso. No, en serio. O sea, tú entras a la casa muestra y tú dices, ah, bueno, ok, no van a estar los muebles, pero lo demás sí, ¿no? El piso. A veces están sin piso, Jesús. Si no les los contratos, tú compras una casa y tú crees que va a tener piso y no tiene piso. Entonces, son bien gandallas. Entonces, su casa era sencilla, nueva, pero sencilla. Y ahora, pues, va a tener, ya tiene su casa de lujo. Pero, pues, si tú vas a comprar la casa, primero la ves. Entonces, no, que ya pagaste, ah, me llevo el piso. No, pues, si no tiene piso, no la compras, ¿no? Por eso, te muestran la casa como se va a ver, pero muchas veces no te la entregan así. Muchos, te aseguro que les ha pasado. Cuando apenas las están haciendo. Ajá, claro. Sí, que son casas este. La casa modelo. Exacto, que son fraccionamientos nuevos. A la casa modelo le ponen todo, pues, el gancho. Para que se vea hermosa, ¿no? Y a la mera hora, pues, no, no está tan hermosa.